Ya presenté mi declaración de bienes. Este es el registro que se presentó en la Secretaría de la Función Pública. Ya se puede consultar la manifestación de bienes en la página que tiene la Secretaría para estos propósitos, son mis bienes y los de mi esposa. Como saben, no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheque desde hace muchos años, no tengo bienes más que la Quinta de Palenque, que ya está escriturada a nombre de mis hijos, y está en la escritura pública esa Quinta, que son 12 mil metros cuadrados, pertenece a mis cuatro hijos. Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios. Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales. Pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias.